saludos creolenders y bienvenidos a todo creolending punto com la mejor fuente de información en español para los apasionados del creolending el crowdfunding y las inversiones alternativas en el clip de hoy queremos comentar novedades muy jugosas acerca de indemo si esa super plataforma cinco estrellas regulada original diferente y potencialmente muy rentable que nos permite invertir en deudas con descuento en propiedades inmobiliarias del mercado español así que estáis preparados para vuestra dosis de creolending diaria pues vamos allá bueno lo primero de todo como recordaréis algunos de vosotros este pasado mes de julio indemo lanzaba hasta finales de ese mes una campaña de bonificación espectacular de las mejores del mercado en su día consistente básicamente en un cashback pagadero de forma instantánea en tu cuenta pues bien la campaña se ha prolongado sólo hasta el 15 de agosto y esto es importante sólo hasta el 15 de agosto y no se va a prolongar más así que si quieres tu excusa ideal para probar indemo aquí la tienes no la dejes pasar recuerda que la campaña summer cashback de indemo no es otra cosa que un cashback instantáneo es decir abonado de forma instantánea en tu cuenta del 2% de todo lo que inviertas desde hoy hasta el 15 de agosto de 2024 y encima esto es para nuevos y nuevos usuarios y para usuarios existentes pero espera porque ahora hay más si eres nuevo usuario y te registras desde nuestros enlaces exclusivos con el código todo indemo en vez de un 2% llevarás un 3% de cashback instantáneo de todo lo que inviertas hasta el 15 de agosto ya sabes todo indemo a que esperas dicho esto seguimos con las novedades acerca de indemo para comentarte que la plataforma acaba de publicar su informe de desempeño del segundo trimestre que incluye los siguientes hechos reseñables los activos bajos gestión se han incrementado en 400 mil euros hasta superar la barrera de los 2 millones de euros en la base de clientes creció a más de 1700 inversores registrados triplicando las cifras del primer trimestre y como desempeño operativo se han cobrado con éxito 410 mil euros incluidos 164 mil euros de la deuda a 26 el chalet ha dosado en albitana además en este trimestre se han introducido una batería de mejoras en la plataforma incluyendo importantes actualizaciones para mejorar la experiencia de usuario y brindar información más profunda sobre tus operaciones como por ejemplo primero vista de cartera mejorada la nueva vista ayuda a realizar un seguimiento sencillo de los pagos y el estado de recuperación de la deuda esta interfaz optimizada garantiza que toda la información crítica está al alcance de la mano segundo panel de inversiones mejorado ahora llamado market este panel actualizado utiliza pides de mapa interactivos para mostrar las inversiones actuales y las nuevas oportunidades proporciona una visión integral de la exposición lo que ayuda a tomar decisiones de inversión informadas tercero resumen de operaciones mejorado para encontrar rápidamente detalles sobre la exposición de la deuda dentro de un bono lo que facilita la administración y el seguimiento de las inversiones y cuarto panel de análisis el nuevo panel de análisis muestra métricas clave de la cartera como el retorno de la inversión el tamaño de la cartera el rendimiento las ganancias y pérdidas y la información del flujo de efectivo también proporciona información detallada sobre los activos que poseemos esto ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento de la inversión sin esfuerzo dicho esto vamos con uno de los platos fuertes del mes que es la integración de las métricas de idealista en indemo efectivamente indemo acaba de anunciar en agosto que ha comenzado a trabajar con una de las plataformas de anuncios inmobiliarios más importantes de europa idealista fundada en el año 2000 y con sede en madrid la plataforma idealista ofrece anuncios de propiedades en venta y alquiler en españa italia y portugal como una de las plataformas de búsqueda de propiedades líderes en europa idealista ofrece anuncios de millones de apartamentos casas espacios comerciales y terrenos todos ellos con búsquedas basadas en diversos criterios como ubicación tamaño y precio además de ofrecer anuncios de propiedades también ofrece informes de precio actualizados evaluaciones del valor de las propiedades asesoramiento hipotecario oportunidades de inversión y mucho más seguro que ya les conoces trabajar con idealista implica una serie de ventajas importantes para los inversores de indemo entre ellas la cantidad sin precedentes de datos que podremos tener acerca del mercado inmobiliario en cualquier región el equipo de indemo se encuentra actualmente en el proceso de desarrollo de una nueva función revolucionaria que incorporará todos estos datos de propiedades de idealista directamente en la función de mapa de indemo esta es la primera vez que una integración con datos en tiempo real como ésta estará disponible para inversores particulares dado que normalmente es una funcionalidad que está reservada sólo para los grandes jugadores profesionales en el mercado inmobiliario indemo incorporará estos datos directamente en el área del mapa de la plataforma lo que permitirá a los inversores obtener información sobre las propiedades circundantes con sólo hacer clic en un botón a medida que amplía o reduce el mapa se mostrarán las propiedades listadas por idealista lo que permitirá ver precios en tiempo real e información sobre propiedades inmobiliarias similares en el mismo área esta transparencia nos permitirá tomar decisiones más informadas comparar los bienes inmuebles en el mercado con las propiedades en las que ya se está invirtiendo y además nos permitirá configurar la inversión automática por región y por área te vas a perder la oportunidad de entrar en la plataforma de moda del momento pues no verdad en futuras entregas continuamos con análisis de más plataformas de esta pasión de moda de inversión que es el creolending no os lo perdáis y si os ha gustado por favor suscribiros ya mismo a este canal y no deis en visitar nuestra página web para más información ya lo sabéis todo creolending punto com